El alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, aseguró este lunes que las autoridades aún no han encontrado rastros de los 28 mineros desaparecidos en Tumeremo, Estado Bolívar. Por su parte, los familiares de los mineros exhortaron a las autoridades a que aparezcan los restos de sus dolientes. ¿Por qué no aparecen los cadáveres? Queremos simplemente que nos digan dónde están, dónde los votaron, dónde los enteraron. Para ir a buscar, no queremos más nada, ¿es eso? Y digan al gobernador que sí está. No, no es. Porque para esto no vamos a jugar con nuestros familiares para esto, no. Sí, María y Luis. Tengo dos hijas que son finadas. Necesito que me las traigan aquí a Tumeremo. No queremos que nuestros hijos pasen, que los velen por en otro lado. Pues no importa que sean cuartizados, como sea, pero queremos nuestros hijos aquí en Tumeremo. Dos hijas tengo yo. Una de 19 años y una de 22 años. La de 22 años dejó un bebé de 6 años. ¿Cómo va a ser posible que ellos fueran a trabajar para allá, para la mina, y fueran pinadas con el moto taxi? Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.